Las experiencias cercanas a fallecerte cambian la vida por completo. Así lo ha demostrado Jeremy Renner, que sufrió un doloroso accidente que lo dejó en estado crítico. O el rey Carlos III, que perdió a su amigo frente a sus ojos. Bienvenidos a Showbiz y al video de los famosos que se accidentaron gravemente y vivieron para contarlo al mundo. Talía. La cantante tenía 38 años de edad cuando fue picada por una garrapata infectada. Pasó los momentos más complicados de su vida, donde de un día para otro comenzó a sentirse tan mal que no podía levantarse de la cama. Una bacteria había ingresado por su cuerpo para atacar su cerebro y corazón, que casi le quita la vida. Como consecuencia, se contagió con la enfermedad de Lyme, una afección que complica todo el cuerpo, que también poseen celebridades como Bella Hadid o Justin Bieber. A pesar de que la cantante ha perdido masa muscular o gran parte de su cabello, los tratamientos que ha recibido la han ayudado a evitar que su enfermedad empeore y a tener una mejor calidad de vida. Jeremy Renner, el actor y productor de Hollywood, conocido por su papel Ojo de Halcón en Marvel, sufrió un doloroso accidente que casi le costó la vida. En la noche de Año Nuevo en 2022, el actor salió con su máquina quitanieves para limpiar la nevada de los alrededores de su casa. Lo que solía ser una acción cotidiana para él, se convirtió en su peor pesadilla, ya que el aparato le pasó por encima y comenzó a perder mucha sangre. Para su suerte, sus vecinos pudieron ayudarlo a detener la hemorragia y fue trasladado en helicóptero a un hospital de inmediato. Jeremy tuvo que ser sometido a diversas cirugías y quedó en estado crítico. Sin embargo, unos días después, el actor publicó una cruda fotografía donde le agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo incondicional y mostró que se encontraba a salvo. Travis Barker. El terrible accidente aéreo en Carolina del Sur en 2008 le quitó la vida a cuatro personas. Al avión le explotaron los neumáticos, provocando un fallido despegue. Travis, el baterista de Blink-182 y esposo de Kourtney Kardashian, fue uno de los dos sobrevivientes y sufrió quemaduras graves. El músico tuvo que ser trasladado con urgencia y sometido a 27 cirugías, donde se le trasplantó piel y transfirió mucha sangre. Travis estuvo al borde de fallecer, pero logró salir adelante para contar su historia. Alejandra Guzmán. Los resultados de las cirugías estéticas no siempre son los esperados. La cantante mexicana sí que lo sabe, ya que vivió una terrible experiencia con una operación en sus glúteos. Fue en 2012 que Alejandra se dio cuenta de que su cirugía estética había fallado. Pasó por más de 40 doctores y estuvo seis años sufriendo dolores insoportables que le provocaban fiebre y dificultad para caminar. En un momento dado, estuvo a punto de rendirse con su vida, ya que no soportaba más el dolor. Le habían indicado que podía fallecer, ya que sus glúteos se estaban pudriendo. Finalmente, en 2018, la cantante anunció que ya estaba completamente sana y que había vuelto a hacerse nuevos arreglos. Tania West. Era el año 2002 y la carrera del cantante recién despegaba. Acababa de firmar un contrato discográfico y nada podía pararlo, excepto un encuentro desafortunado que amenazó su vida. Una noche, a Kanye le tocaba trabajar hasta tarde en el estudio de grabación. El cantante tomó su auto y condujo hacia su casa. Sin embargo, debido al cansancio y estrés, se quedó dormido al volante y chocó contra un automóvil que se acercaba. Ninguno de los dos involucrados salió ileso. El conductor se quebró ambas piernas y a Kanye se le destrozó la mandíbula. J Balvin. La vida del reguetonero cambió drásticamente en un accidente en 2016. Luego de unas lindas vacaciones en las Bahamas, su jet privado que debía traerlo de vuelta a casa se terminó estrellando gravemente. Mientras intentaba despegar, el avión se salió de la pista y se golpeó contra unos matorrales. J Balvin lo describió como un milagro ya que él y sus acompañantes han sido los únicos sobrevivientes de todos los accidentes de avión que han pasado por ahí. Eran exactamente seis personas que salieron completamente ilesas de un avión envuelto en llamas. Nos salvamos. Dios no quería que me muriera hoy. Carlos III. Un trágico suceso en 1987 marcó para siempre la vida del rey e incluso su propio matrimonio con Lady B. La expareja viajó a Suiza junto a un grupo de amigos a un famoso centro de esquí. En una de las expediciones, Carlos se encontraba esquiando en una ruta no marcada con un grupo de cinco personas. A los pocos minutos se produjo una gran y fatal avalancha que terminó con la vida de un amigo suyo. El rey tuvo mucha suerte y logró escapar completamente ileso. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. Carlos quedó con un gran trauma desde ese día y Diana siempre lo culpó de haber sido imprudente a la hora de elegir una ruta tan peligrosa. La conocida periodista peruana se tuvo que someter a una complicada operación para evitar un cáncer. La cirugía fue principalmente en su útero, ovarios e intestinos, pero terminó teniendo complicaciones muy serias. Luego de cortarle una parte de su intestino, Laura sufrió un shock séptico, una infección generalizada que ocasiona insuficiencia de los órganos. Lo más terrible de todo es que la periodista falleció por 20 minutos. Sí, completamente fallecida. Para su gran suerte volvió a la vida, pero se quedó con un hueco en su estómago y un gran trauma psicológico que se agravó con el tiempo. Gloria Estefan La cantante cubanoamericana se encontraba en la cúspide de su carrera en 1990, pero un terrible accidente automovilístico hizo que toda su vida se detuviera en cuestión de segundos. Gloria se encontraba durmiendo la siesta en su gira musical en Estados Unidos cuando de repente un camión gigantesco chocó por detrás al bus que la trasladaba. El impacto fue tal que le rompió la espalda de inmediato. El accidente la dejó en una silla de ruedas y quedó completamente paralizada. Y aunque la cantante podría haberse rendido, esta afirma que eso nunca fue una opción para ella. Y que en gran parte, esa fue la razón de por qué volvió a caminar. Leonardo DiCaprio El actor es bastante aventurero y amante de los animales, pero esto ha tenido repercusiones en su vida ya que lo ha puesto en peligros inimaginables. Para una expedición submarina en Sudáfrica de la película Diamante de Sangre, el actor se encontraba alimentando a un tiburón blanco desde dentro de una jaula. Sin embargo, para su mala suerte, el atún se quedó atascado en la parte superior de la jaula. El animal rápidamente lo siguió y trató de morderlo y logró entrar. Leo se encontraba aplastado en el fondo intentando evitar que los mordiscos le costaran su vida. Las experiencias cercanas a fallecer pueden provocar un impacto muy negativo en la vida de las personas. Pero lo importante es salir adelante y, tal como estos famosos, demostrarle al mundo que sí se puede. ¿Y tú? ¿Conoces otra celebridad que haya sobrevivido de milagro? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima!